Quiero compartir con ustedes esta historia. Algo que tuve que vivir hasta hace algunos meses y de lo que prefiero no acordarme. Lo hablé con un viejo amigo y me sugirió contarlo aquí y desahogarme. Y es que, de verdad es algo con lo que aún me costaba mucho vivir. Quienes hayan pasado experiencias traumáticas quizás me podrán entender. La historia comienza por ahí de finales de 2015, cuando tuve que mudarme de casa a mis padres para estar más cerca del trabajo. Era mi primer empleo y también la primera vez que me alejaba de mi familia. Todo por vivir más cerca del centro, del distrito financiero de la ciudad. Salió una gran oportunidad de un departamento a unas cuadras del trabajo. Tres recámaras, gran precio. Aunque no tenía compañeros de cuarto, aún así me aventuré a rentarlo solo con lo que tenía ahorrado, pensando en ya después encontrar a alguien para las otras habitaciones. El edificio era viejo pero acogedor, por lo que me dijo el joven que me hizo el contrato. Había ya mucha gente mayor ahí. Rara vez me topaba con alguien en el pasillo. Mejor, pensé. No soy muy sociable y, la verdad, menos con la gente mayor. La renta era tan baja que ignoraba que la mitad de las luces en los pasillos no sirvieran, lo que le daba un aspecto lúgubre y descuidado. Tampoco me importaba que dos o tres veces por semana no funcionara el elevador. Mejor, así hago ejercicio, pensé. El olor a humedad, a cosas viejas, era algo que no soportaba mucho pero que intentaba ignorar subiendo deprisa al departamento para descansar. A las pocas semanas de publicarlo en Facebook, empecé a tomar citas para quienes estaban interesados en vivir en el departamento. Una chica, estudiante y mesera de un bar cercano, me pidió verlo después de las once de la noche, la única hora a la que ella podía ir. Por las circunstancias acepté. A pesar de que a esa hora prácticamente todas las noches ya me encontraba profundamente dormido. A las once, puntualmente, me llegó un mensaje de WhatsApp. Estoy abajo, Carlos. Me mojé la cara para olvidar el sueño. Me puse un suéter y así, descalzo y en pijama, bajé a abrirle. Me disculpé con la chica, Sara, por las fachas y empezamos a bromear sobre lo conveniente de los horarios de nuestros trabajos. Yo, un ser de las mañanas que a las once ya estaba dormido y ella, de hábitos totalmente nocturnos. El elevador subió dos pisos y se detuvo. Tuve que explicarle que eso pasaba seguido. Le apreté el botón de planta baja para cuando volviera a funcionar. Bajamos de él y comenzamos a subir seis largos pisos más. El aspecto del edificio, de los pasillos, de las puertas, a esa hora, era más bien tétrico. Yo nunca lo había visto así. Se lo expliqué a Sara, que me pedía que no me preocupara mientras ella misma intentaba parecer tranquila. Estoy segura de que por las mañanas esto cambia, ¿no? Asentí, aunque no estaba tan seguro. Escuchamos el sonido del elevador echándose a andar cuando estábamos cerca del piso seis. Y al mismo tiempo, junto a la puerta que pasábamos, empezó a sonar una vieja canción. Una canción que estoy seguro debe ser adorable, pero que en ese momento, en esa oscuridad, me hizo sentir incomodidad. Cuando por fin llegamos al piso ocho, la única luz que iluminaba el pasillo era la del elevador que acababa de llegar justo ahí. No le mencioné a Sara que, habiendo presionado el botón de planta baja, no había ninguna razón para que el elevador estuviera en este piso. Y a mí me provocó una extraña sensación de que no estábamos solos. Al entrar al departamento, a Sara le cambió la cara. Espacioso, con un amplio ventanal, con una recámara perfecta para ella. Eso, y el precio, la hicieron pedirme en ese momento que apartara su habitación. Mientras le explicaba los gastos y demás detalles, me preguntó por qué tan descuidado en los pasillos, tan oscuro. Yo le dije que porque creía que nadie de los viejitos viviendo en el edificio salían más allá de las ocho de la noche. Y yo soy como ellos, le dije riendo. Creo que serás la única habitante a la que le toque pasar por esta película de terror. La dejé en la puerta del edificio y esperé a que tomara un taxi. En una semana exacta, se mudaría. Cuando regresé, la puerta del elevador iba cerrándose y comenzó a subir. Como si alguien lo hubiese accionado justo al verme entrar de nuevo al edificio. Comencé a pensar de todo. Tal vez en un viejito senil escapado de su departamento intentando jugarme una broma. Tal vez algún nieto atrapado en el edificio sin nada que hacer. Pero las coincidencias intentaban atormentarme. Me mantenían intranquilo. Vi como el elevador se detuvo en el piso ocho y no se movió. Toqué una y otra vez el botón, pero nada. Como si alguien lo detuviera en ese piso. Supe entonces que era hora de subir como fuera y me dirigí a las escaleras. Escuchaba un ruido al subir. La música del piso seis, supuse. Pero al irme acercando, me di cuenta de que no se trataba de eso. Se trataba de una voz de mujer. Una voz de mujer que parecía hablar sola. Mi instinto fue comenzar a hacer ruido. Hacer mis pasos fuertes para que lo que fuera que estuviera ahí arriba se enterara de que yo subía. Y se alejara antes de que lo viera. Sí, de alguna forma pensé que eso era lo que tenía que hacer. Cuando empecé a subir las escaleras, antes del piso ocho, la voz cayó. Nuevamente. El pasillo en mi piso solo estaba iluminado por la luz del elevador. Cuando insertaba mi llave, miré hacia las escaleras y unas piernas larguísimas y huesudas subieron corriendo hacia el piso nueve. Me quedé parado. No supe si subir y descubrir de una vez por todas quién era el gracioso o la graciosa. Que ya solo podía estar en el piso nueve o diez. Era eso o meterme y olvidarme del asunto. Cerré la puerta. Tuve un arranque de avalentía y me decidí a subir. En el piso nueve me topé con la entrada del segundo departamento. Solo hay tres por piso. Completamente abierta. Este departamento estaba inhabitado. Y lo sé porque es el que estaba justo sobre el mío y el chico que me rentó me lo había aclarado. Cuando vi una silueta horrible moverse en la oscuridad del departamento, solo disimulada por la luz que entraba por el ventanal sin cortina, bajé corriendo en un segundo y detrás de mí cerré la puerta con las cinco cerraduras de seguridad que hasta ese momento había pensado eran una exageración. Vaya edificio raro en el que vine a caer, pensé. Avisé al administrador del edificio que fue a revisar el departamento de arriba. Todo bien, me dijo. Estaba cerrado. Los días pasaron. Supongo que con más normalidad porque volví a mi rutina de estar en casa a eso de las siete e irme a dormir a las nueve. Un chico, Rainer, se comprometió con la tercera habitación dejando pagados tres meses por anticipado. Llevó algunas cosas y dijo que volvería en algunas semanas, porque le esperaba un viaje de trabajo. Sara se mudó y prácticamente no nos veíamos por la diferencia de nuestros horarios. Al menos desde mi perspectiva, los siguientes días transcurrieron tranquilos. Hasta una noche. Llovía. Llovía mucho. Y los relámpagos me hacían difícil dormir. Eran las dos de la mañana. Entre la lluvia, escuché claramente cómo se abrió la puerta del departamento. Pasos. Se acercaron al pasillo. Y se abrió la puerta de una de las otras dos habitaciones. Momento después. Los pasos se acercaron rápidamente a mi puerta. Pensé que estaba soñando hasta que alguien tocó violentamente a la puerta de mi cuarto. Sorprendido. Tomé una taza de mi buró. La única arma, por así decirlo, a mi disposición. Y abrí la puerta con cuidado. Era Sara, empapada y temblando. Y en cuanto la escuché hablar, supe que no temblaba de frío. Llegó tarde de trabajar y tomó el elevador. Nuevamente, como en las peores noches, se detuvo en el piso dos haciéndola subir por las escaleras. Cuando lo hacía, sintió que algo la observaba desde la oscuridad. Cuando empezó a correr por el miedo, los pasos de alguien que la seguía de cerca le hicieron saber que no era su imaginación. De alguna forma logró subir corriendo los pisos restantes y entró al departamento. En su cuarto, dudó por unos segundos si dormir o contarme lo que acababa de pasar. Le dije que había tomado la decisión correcta. Voy a bajar a ver si veo algo, le dije. Tú quédate aquí en la puerta y grítame si algo viene desde arriba. Ella estaba pálida, muy asustada. Y yo, yo también. Pero en ese momento supongo que pudo más mi intención de tranquilizarla y traté de disimular. Tomé un martillo de la azotehuela y le di el cuchillo más grande de la cocina. Abrí la puerta al departamento y salimos para darle la última instrucción antes de dejarla ahí esperándome. No estábamos preparados para lo que nos esperaba allá afuera. La figura de una enorme mujer, como de dos metros, desnuda, calva, sin cejas, horriblemente delgada, nos observaba desde detrás de la luz que salía del elevador. Sara gritó. También yo gritaba, supongo, pero no pudo recordarlo con claridad. Solo recuerdo bien el sentimiento de miles de espinas clavándose en mi pecho, nuca y espalda. Sentí como Sara me jaló hacia el departamento y cerró detrás de mí todas las cerraduras. Benditas cerraduras. Nos quedamos por unos momentos en shock hasta que se escuchó cómo el elevador se cerraba para alejarse de nuestro piso. No sé, no sé a quiénes de ustedes les haya pasado en realidad, pero cuando te topas con algo así, dejémonos de lo paranormal, con algo tan extraño, tardas un buen rato en recuperarte. No entendíamos nada, no entendíamos cómo ese edificio que, aunque callado y poco iluminado de día, pasaría como completamente normal, podía volverse ese paseo de terror por la noche. Hablamos, hablamos y hablamos y le dimos vuelta a lo que acabábamos de ver hasta que nos quedamos dormidos en la sala sin haber siquiera acercado a comprenderlo. Nos despertó por la mañana Rainier, que llegaba después de días sin aparecerse por el departamento y se sorprendió al vernos ahí. Le explicamos lo que ocurrió y asentía, aunque en el fondo yo daba por hecho que no nos iba a creer nada. A pesar de su corta edad, Rainier colaboraba para algunas publicaciones en línea e impresas y estaba a punto de publicar un libro con una pequeña editorial. Y bueno, ya saben cómo son esos intelectuales. Nos escuchó con atención y cuando terminamos se lo preguntó ¿y qué vamos a hacer? Nos sorprendimos que se incluyera en la oración y es que no solo nos creía, sino que él mismo dijo haber visto algo parecido entre los arbustos a la entrada del edificio la primera vez que llegó entrada a la noche al departamento. También había sido víctima de las fallas del elevador y de esos pasos que te seguían de cerca por las escaleras. Le envió un mensaje al administrador pidiendo hablar con él lo más pronto posible sin decirle el porqué, esperándome tomar en serio. Ese día un poco más tarde salieron Sara y Rainier, cada quien a realizar sus pendientes. Yo estuve todo el día en casa, trabajando desde ahí. No me sentía con ánimos de salir y cuando pude darme cuenta ya estaba por oscurecer de nuevo. Comenzaba a sentirme nervioso cuando sonó el timbre de la puerta del departamento. Siempre, no sé por qué, he sentido cierta incomodidad cuando sona el timbre y debo encontrarme con algún desconocido en la puerta. Pero entonces, en estas circunstancias, era aún más, aún más en plena puerta del departamento. Me asomé por la mirilla y vi que era un vecino. Un señor de unos ochenta años con el pelo exageradamente negro, pintado claro y un bigote muy delgado, como de otra época. Le abrí y con mucha pena me empezó a ofrecer disculpas. Silas. 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 Era lo que volví a escuchar una y otra vez. Entre todas sus oraciones, entre sus disculpas, es la palabra que me captaba, a la única a la que le podía poner atención. Así que en algún momento le pregunté, ¿Silas? Sí, muchacho. Ya sé que los estuvo molestando. Perdón, de verdad. No volverá a suceder. Y por favor, no metamos a los vecinos en esto. No es necesario, ¿verdad? Entendí entonces que Silas era un nombre. Su voz sonaba desesperada y sus disculpas muy sinceras, pero, no sé. En el fondo no sabía si nos estábamos refiriendo a lo mismo, aunque, ¿qué más podría ser? El señor finalmente se despidió aún disculpándose y se subió al elevador. Me acerqué a verlo y noté que se bajó en el sexto piso. Cuando oscureció por completo esa noche, un llanto callado. Pareció llenar el edificio. Cuando llegaron, le conté a los compañeros del departamento lo ocurrido y me convencieron de, de todas formas, hablarlo con el administrador. Y al día siguiente, así lo hice. Nunca vi una mirada tan divertida, tan burlona en alguien como en esa ocasión. Entre risas, el tipo este me dijo que Don Nicolás, el señor de cabello negro que me visitó, vivía solo, que nunca tenía ni siquiera visitas y que seguramente me jugó una broma. Vamos, a lo mejor fue él el que los ha correteado en las escaleras, dijo, para después explotar en una carcajada. Les platiqué a Sara y Rainier, y con los días todo se tranquilizó. De hecho, no volvimos a tocar el tema. Meses después, en otoño de 2016, Rainier se fue a España y llegó al departamento Fernanda, amiga de Sara. Recuerdo que Rainier señaló algo antes de irse y es que, desde aquella disculpa con Don Nicolás, ya no era tan raro encontrarse con algunos de los inquilinos por la noche. De hecho, yo casi no lo noté, pero sí recordé toparme alguna vez ya con viejitos que salían a pasear a sus perros por la noche. Algo que antes era impensable. Poco después, un sábado que recuerdo perfecto, yo regresaba a la ciudad por ahí de las 6 de la mañana, luego de un viaje de trabajo. Al llegar al edificio me encontré con una ambulancia en la entrada. Algo a lo que, siendo sinceros, ya me había acostumbrado. Fernanda, que tenía clase en la universidad muy temprano, ya estaba levantada y pendiente en la puerta. —Hola, Fernanda. ¿Qué pasó? —le dije cuando la saludé. —Se murió alguien, parece que, del 6. Me dio un escalofrío. Más cuando la plática de las vecinas confirmó que era Don Nicolás quien había fallecido. Los meses anteriores me las había ingeniado para dejar de pensar en esas horribles semanas al llegar al edificio. No sé cómo le hizo a la pobre de Sara que seguía llegando muy tarde, pero yo me encerraba en mi cuarto y daba por terminado mi día a las 8 de la noche. Aunque las cosas se habían calmado y no había incidentes como antes, era ya bastante terrorífico entrar solo al lugar. Y el elevador seguía fallando de vez en cuando. Dos días. Dos días después de la muerte de Don Nicolás, no me dejó dormir el sonido de alguien caminando de un lado a otro en el departamento de arriba. Fernanda, la novinquilina, sin saber mucho del edificio ni de las historias que nos ocurrieron allí y desesperada por no poder dormir a las 3 de la mañana, subió para intentar hablar con los supuestos vecinos. Se encontró con la puerta abierta del departamento vacío. Regresó y no volvió a mencionar la posibilidad de subir a reclamar. Fernanda comenzaba a conocer el edificio. El elevador se volvía a detener cuando quería. Se escuchaba andar de un piso a otro a altas horas de la madrugada. Yo ya no estaba seguro ni siquiera con mi estrategia de llegar y dormirme temprano. No. Incluso ya a las 6 de la tarde, el edificio se volvió un cementerio. El silencio reinaba en él y cada vez, de alguna manera, cada vez era más oscuro. Fernanda se mudó pronto. Un día llegó en la madrugada. Su novio había ido a llevarla. Y él esperaba desde la entrada para que entrara a salvo. Sin embargo, no había luz en la entrada del edificio. La figura de... Una mujer desnuda se alcanzaba a ver en la oscuridad. Cuando Fernanda alertó a su novio, este le intentó hablar. Le intentó hablar a la mujer y le preguntó si todo estaba bien. Si necesitaba ayuda. La enorme figura se dio la media vuelta y caminó hacia la oscuridad. Los dos se fueron impactados por lo que acababan de ver y Fernanda se mudó el fin de semana siguiente. Sara lo hizo una semana después. Se había vuelto imposible vivir ahí y yo, a pesar de todo, aguanté lo que pude. Aunque tuve visitas para ver el departamento, ya nadie se convenció de vivir ahí, en alguna de las otras dos habitaciones. Nada, a pesar de la muy buena ubicación y de la comodidad del departamento. Yo aguanté dos meses y luego regresé a vivir con mis padres, en lo que volví a ahorrar para buscar otro departamento. El administrador me hizo ir a dejarle las llaves por la noche, supuestamente a la única hora que podía recibirla. Te espero en tu departamento, me dijo. Subí en completa oscuridad, de nuevo por las escaleras. Cuando entré, me pidió que revisáramos juntos que todo estuviera en orden. Escuché una voz de mujer, hablar sola en el pasillo. Una horrible voz de mujer. Deja la puerta del departamento abierta, me pidió el administrador. Sin miedo, me dijo riéndose, que ya te vas. No entendí lo que quería, pero estaba seguro de que él también podía escucharla. Revisamos cuarto por cuarto y yo solo podía poner atención a la voz que se escuchaba cada vez más cercana. En un momento cuando estábamos en mi habitación, estoy seguro que la voz se escuchó dentro del departamento. Ya vete, todo está bien. Yo me quedo un rato aquí para cerrar, me dijo, obligándome a bajar solo. Cuando salí del departamento me di cuenta que la luz ahora parecía haberse ido por completo. Prendí la luz de mi celular y comencé a bajar. En el piso 7, sorprendentemente, una señora abrió su puerta iluminando el pasillo. Que Dios te bendiga, muchacho. Me dijo y dejó su puerta abierta para que yo pudiera bajar, supongo. En cuanto la cerró, sentí que los pasos de alguien se acercaban por la oscuridad. Yo rogaba en ese momento que fuera el cínico del administrador. Seguía bajando lo más rápido que podía y cuando sentí los pasos, ya muy cerca de mí, una nueva luz salió. Cuando se abrió una puerta en el piso 5. Baja con cuidado, mijo. Me dijo otra viejita, acompañada en la puerta por su esposo. En el piso 3, la luz comenzaba ya a funcionar a medias. Y pude bajar corriendo. Cuando salí desde la calle, miré de nuevo al edificio. Confundido. Sin entender, viene bien qué diablos pasó ahí y por cuánto tiempo iba a seguir pasando. Yo me fui, pero hay inquilinos para los que estos departamentos son todo su patrimonio. Y no los van a abandonar. Dejé una caja con algunas cosas. Pero jamás volví por ellas. Y jamás volvería a entrar ahí ni por todo el dinero del mundo. No, no con eso que lo habita en la oscuridad. Sea lo que sea.